La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Oye amigo, que te apesa la boca? Y gracias, y nada Estas aburridos de los mismos chicles de siempre? Que se les acaba el sabor? Desmontamos la nueva generación de chicles Keep going! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!